Así es, muy buenas tardes, porque un 87% de avance, cifra que dieron las autoridades respecto de la obra del Par Vial Eje Collao. Un megaproyecto que viene a solucionar uno de los grandes problemas del Gran Concepción, la congestión vehicular. Un megaproyecto que contempla ciclovía, paso peatonal, exclusividad para los buses y también para los automovilistas, desde Concepción hacia Penco, Talcahuano y viceversa. Un megaproyecto que ya lleva bastante tiempo y sobre el cual se entregaron nuevas cifras por parte de las autoridades. Pasemos a escuchar un poco lo que fueron sus declaraciones respecto de este avance. Hoy día este proyecto tiene más de un 87% de avance. Ya estamos viendo las dos vialidades más importantes que son estos puentes. General Novoa, que ya hace un tiempo, se dio a su uso. Hoy día estamos revisando también el avance del puente que está por la calle Collao, por la calle Collao, que también está funcionando ya hoy día, está en su proceso de terminación. Solamente le falta un rodado de asfalto y ya estaríamos más o menos terminando esa parte, que obviamente entendemos que es una de las partes importantes para dar a su uso. Nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo en el plan Más Movilidad para la interconectividad de la provincia de Concepción. Acá hay muchos proyectos que son proyectos en los que necesitamos avanzar justamente para mejorar la calidad de vida de las personas que transitan por estos lugares todos los días. Y en ese sentido, este es uno de los proyectos que justamente viene a mejorar esa conectividad en este sector de la comuna de Concepción. Y es un sector precisamente hacia donde está creciendo nuestra comuna y la zona metropolitana en Gran Concepción. Por lo tanto, es una inversión que se justifica absolutamente desde el ámbito territorial, desde el ámbito comunitario y donde también el sector de Collao no solo es un sector residencial, es universitario, gastronómico. Tenemos muy cerca acá el Parque Nacional Nonguén. Un porcentaje que ha traído consigo bastantes cambios a lo largo del desarrollo de esta etapa. En primera instancia eran cortes netamente vehiculares en cuanto a dirección de sentido hacia Collao y desde Collao también hacia Concepción. Luego, en el segundo, volvieron a cambiar otra vez los sentidos de los automovilistas y ya aquí en la tercera etapa, casi al final de este gran proyecto, son los peatones quienes sufren bastantes cambios en lo que son los pasos habilitados para poder cruzar desde un sector hacia otro. Conversamos bastante con las personas respecto sobre un tema. Y por otro lado, los pasos que fueron habilitados, si son o no, buenos para que ellos puedan efectivamente poder cruzar de manera segura y también que conozcan lo que son estos nuevos cambios que se han dado a lo largo del desarrollo de este gran proyecto. Como nos comentaban ellos, un poco problemas, sí, en lo que es saber los sentidos en primer lugar, segundo, las señalizaciones y tercero, en lo que es poder efectivamente cruzar en estos sectores que han sido modificados para el desarrollo de este gran proyecto. Escuchemos un poco lo que nos dijeron respecto de su opinión en cuanto a este tipo de cambios. Es que encuentro que hay poca señalización porque a mí me pasó la otra vez, igual que no sabía por dónde cruzar. ¿Dar bastantes vueltas? Es claro que nosotros no somos de acá, venimos de Coelho, a médicos nomás, así que no nos damos mucho cuenta de esto. Claro que aquí... ¿Complicado? Sí, muy complicado, muy complicado. O sea, igual cuesta para pasar, no hay cómo transitar, hay que dar una vuelta arriba, y no se puede pasar bien. ¿Sobre las señaléticas deberían haber más señaléticas? Sí, sí, porque no se ve. Nosotros venimos de Chihuayán, pero tuvimos que ir arriba para poder transitar acá. Sí, si hay señaléticas veo muy pocas. ¿Deberían haber más? Ojalá, porque así menos problemas y menos peligro. Más señaléticas es lo que ellos proponen para poder solucionar este problema respecto a los pasos peatonales habilitados y los cambios que se han dado en este sentido producto del megaproyecto Parvial Eje Collao, obra que se espera termine a inicio de 2025. Hablamos de enero, febrero o marzo. También considerando los posibles retrasos que puedan ocurrir en este megaproyecto de la ciudad de Concepción.